La primera lectura de hoy se encuentra en el capítulo segundo del Libro de las Lamentaciones. Hasta donde llega mi recuerdo, mi memoria, este es el único texto del Libro de las Lamentaciones que encontramos en las lecturas de entre semana. Realmente es un pequeño libro del cual nosotros, católicos, escuchamos demasiado poco. El Libro de las Lamentaciones me gusta describirlo como el sabor que tuvo la muerte en los labios de aquellos judíos desterrados. Lo peor, lo más doloroso que cuenta el Antiguo Testamento, lo que viene a equivaler como a una especie de muerte, es el destierro. No solamente por el hecho de salir de su tierra, sino por todo lo que implican los asedios, los combates, la guerra, la humillación, el ultraje, el despojo y después el hambre, el hambre, el hambre y la sed hasta el último extremo. Baste decir que en el asedio del general Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén llegó un momento en el que los judíos, completamente acosados por el hambre, practicaron el canibalismo, llegaron a comer carne humana. Hasta ese extremo llegaron las cosas. O sea que el Libro de las Lamentaciones es un libro extremo. Es el libro que nos cuenta, podríamos decir, el recorrido tenebroso por las oquedades a las que lleva el pecado. Porque eso tiene el pecado, que cuando nos resulta atractivo, parece que no va a tener consecuencias. Cuando nos resulta atractivo, parece incluso divertido, útil, necesario, funcional, conveniente. Esa es la clase de lenguaje que utilizamos cuando intentamos convencernos a nosotros mismos de que hay que pecar o de que se puede pecar impunemente. Es algo divertido, como parecen tan divertidas tantas escenas de sensualidad. Es algo conveniente, todo el mundo lo hace, como mentira al hacer política. Es algo lucrativo, como por ejemplo engañar a los clientes y ganar más dinero. Es algo funcional, porque si no hacemos esto, no lograremos lo que queremos. Y al fin y al cabo, muchos piensan que el fin justifica a los medios. Pero todas esas disculpas, todas esas mentiras, todos esos pretextos con los que justificamos nuestro deseo de pecar, caen cuando vemos el fruto del pecado. Y esa es la grandeza del libro de las Lamentaciones, que nos muestra el fruto del pecado. En este sentido, el libro de las Lamentaciones se parece a la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo crucificado está mostrando en sus llagas qué es pecar, a dónde lleva el pecado, cuáles son sus consecuencias. O como a veces, algunas figuras, algunas fotografías, llegan a despertar la conciencia de mucha gente. Ustedes y yo recordamos, por ejemplo, la foto de un niño, una niña, muy muy pequeña, que se ahogó en las playas de Grecia. La foto de esta criaturita, doblada, muerta, sobre la playa, nos impacta. ¿Qué clase de mundo es este donde esas cosas pasan? ¿Qué clase de mundo es este donde no hay manera de acoger a los que tienen tan grave necesidad? ¿Qué clase de mundo es este? Donde hay tantos niveles, tantos y tantos niveles de guerra que llega un momento en el que la gente se lanza al mar, a ahogarse, si es preciso. Entonces, la criaturita esa, ahogada en las playas de Grecia, las llagas de Cristo o el libro de las Lamentaciones, son despertadores que nos están diciendo ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vas, mundo? ¿Para dónde vas, Colombia? ¿Para dónde vas, civilización occidental? No debemos huir de esos despertadores. No debemos huir del Dios que quiere que tomemos conciencia de que aunque parezca divertido, funcional, conveniente o lucrativo, el pecado es pecado y lo será siempre.